David Checopar reveló la fortísima pregunta que hará a Jay Mammon en su entrevista. El caso de Jay Mammon sigue dando de qué hablar. Luego de la entrevista con Jorge Rial su situación empeoró drásticamente. Siempre socialmente hablando ya que su causa prescribió en la justicia. Para intentar limpiar su imagen. Dialogará con David Checopar, quien reveló la dura pregunta que le hará. El periodista es bastante directo a la hora de encarar a las personas, por lo que reveló que no dudará un segundo en consultarle sobre lo que ocurrió con Lucas Benvenuto. Aunque su pregunta bomba tiene más que ver con otras personas que con la denuncia que le hicieron. No gestioné la nota. Hablé mucho con Mammon desde que le pasó esto porque estaba muy mal. En todo momento le dije no creas que estoy acá para buscar una nota. Estoy porque lo admiro mucho profesionalmente. Esta nota la hizo él, me llamó porque quería hablar conmigo, comentó el conductor. Y agregó, cuando venía en el auto estuvo a punto de abortarla. Para mí es muy difícil hablar de una persona que lo admiras profesionalmente. Pero que no lo justificas en lo que hizo. Tengo que preguntar a fondo. Voy a hacer la nota como la tengo que hacer. La voy a encarar como padre de un chico que una vez tuvo 12 o 13 años. Te juro por mis hijos que no pensé que le voy a preguntar, voy a ir con lo que me salga en el momento. Si hay una sola pregunta que tengo preparada, le voy a pedir que me nombre, del ambiente este. ¿Cuántos hicieron lo mismo que él y hoy se rasgan las vestiduras? Afirmó. Hay un montón de pibes en juego. Si hay más degenerados, que aparezcan. Si no va a pasar como los políticos. Algunos están blindados y otros que no. No voy a pedir nombres. Esto no lo hace menos culpable. Si el único es él, vamos a meterlo preso. Pero si no, que no siga pasando. Lo que más me importa es que no siga sucediendo, explicó. Crescine pentru tine, fie egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grapărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parasiții, dragonul maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, puia, si, shwapou, grasul nimeni altu, delvede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers card intens, trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bar cu boss-ul, la cât de urât.